El reconocido símbolo de excelencia en sports entertainment Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano, y nos casamos en las playas de Caletas Novedad, pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana los soldados tiburones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores, a las sirenas me comían el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado ¡Oyelo!